ea sports se ha vuelto loco el día de ayer amigos en la hora del reinicio del día de ayer que es como a las 8 de la noche aquí en méxico ayer estuvieron los de esports del fifa mobile chino estuvieron regalando un icono gratuitamente así como lo escuchan es por regalo un icono más 121 de media pueden que salgan más recompensas y algunos me dijeron que iban a dar monedas o no sé qué otra cosa me iban a dar pero sé que lo aproveché bastante pero bastante bien ayer me avisaron como a las 11 de la noche que se puede sacar un icono gratis y pues nada te voy a mostrar lo que hice y si es que aún si puedes sacar un icono gratis y quédate en el vídeo y ve mis recompensas que me acaba de tocar para comenzar amigos tenemos que irnos al regalito que tenemos en la parte al lado del balón con alexander arnold y nada más esperemos que cargue ya que cargó amigos nos sale esta primera planilla que vemos que podemos sacar iconos le vamos a dar aquí en esta en esta vez si nos abre y vamos ahí después se te va a desplegar una de wechat dios mío que esto se pone en vertical bueno ya después de a mí de aquí te va a desplegar esta pestañita que vemos por aquí en que podemos ver jugadores las ofertas etcétera 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 pero no nos vamos a entrar nos vamos a centrar en este aquí estaba el icono y le dabas clic como yo ya lo reclamé y tengo el de rh juegos que es mi perfil es el con el que luego voy y hago con el que estoy logueado en el wechat obviamente este ya no lo puedo sacar le damos le vamos a dar así como ustedes le sale el botón verde y luego otra vez el botón verde de nuevo listo ya después ya después de que hagan eso obviamente yo ya lo hice por lo cual no me van a dar el icono eso es lo que tienen que hacer ustedes deben de loguearse deben de reclamar esta recompensa para que sigan gastando o puedan seguir reclamando las demás yo obviamente pues ya lo tengo hecho y pues por eso no me dieron el icono gratuito pero si no sabes esto claro amigo te recomiendo de que lo hagas me parece que todavía está entonces amigos muy atentos ahí y no se tarden después de la hora del reinicio porque a la siguiente hora del reinicio me parece me parece que es la otra recompensa que van a dar por su parte yo cuando hice esto del icono me salió este jugadorazo que es este van mister me parece es holandés este me salió aquí les estaré dejando la captura del momento que me salió y pues nada amigos si no lo han aprovechado me parece que todavía está así que aprovechen lo este vídeo lo voy a estar subiendo rapidísimo y pues nada amigos mi nombre es rh juegos y nos vemos en un próximo vídeo adiós y Gracias.